En este vídeo vamos a hablar acerca de eventos y delegados en CESHA 2005. Bien, bueno, antes de nada deciros que yo he creado para este ejemplo aquí una clase que se llama empleados. Veis, esta clase tiene una propiedad nombre, que está apoyada en este campo privado, guión bajo nombre. También tiene una propiedad apellidos, que está apoyada en este campo privado, guión bajo apellidos. Y tiene una propiedad de tipo entero, edad, que también está apoyada en un campo privado, en este caso guión bajo. Bien, además esta clase empleados, pues tiene un constructor que toma tres parámetros, nombre, apellidos y edad. Y esos parámetros son, mejor dicho, los campos privados que yo tenía de nombre, apellidos y edad, son inicializados con los datos que tengo en el constructor. ¿Vale? Así, guión bajo nombre a nombre, guión bajo apellidos a apellidos y guión bajo edad a edad. Bien, en una clase de este tipo, podría ser útil, por ejemplo, que cuando alguien modificara el nombre, pues esta clase nos avisara, digo avisar entre comillas, de que, pues esos datos han sido cambiados. Bien, imaginaros que yo tengo aquí, pues creado una variable de tipo empleados, la inicializo y estoy trabajando, pues con esa variable. Y en algún momento del programa, pues alguien cambia el nombre de determinado empleado. Bien, nosotros necesitaríamos, por ejemplo, pues recibir esa notificación de que se ha cambiado el nombre, porque igual, pues tenemos que realizar alguna tarea, como, pues cambiar el nombre del usuario, cambiar ese nombre en otra parte del programa, o bien, imaginaros que, pues ese empleado, pues tiene en el programa puesto en una parte, pues su nombre, y lo cambia. Pues bien, pues a partir de ahí, en la parte esa del programa donde aparecía su nombre, también tiene que cambiar. Bien, pues nosotros podemos hacer que, repito, estas clases nos avisen cuando pasan ciertas cosas. ¿Cómo se consigue eso? Pues bien, se consiguen con eventos. Los eventos y los delegados están muy ligados, es decir, yo no puedo tener un evento si antes no tengo definido un delegado para manejar ese evento, ¿de acuerdo? Bien, para agregar un evento, yo me vendería, por ejemplo, a la clase empleados, y diría, pues, la palabra reservada event, escribiría, y ahora aquí tengo que escribir el delegado al que va a pertenecer este tipo de evento. Bien, mientras no vemos el tema de delegados, yo voy a usar un delegado genérico, ¿de acuerdo? Y más adelante, pues veremos cómo construir nuestros propios delegados. Pero por ahora, yo voy a usar este delegado que tengo aquí, GreenHouder, y voy a decir, pues, que el evento se llama datos cambiados. Bien, ya tengo definido mi evento en la clase empleados que lleva el nombre de datos cambiados. Bien, ahora tengo que, pues, soltar este evento. Bien, ¿cómo hago para soltar este evento? Es decir, cuando alguien cambie algo, pues, para decirle que se lance este evento. Pues, por ejemplo, el nombre, el método set de la propiedad nombre, pues, una vez que se ha cambiado el nombre, pues, yo voy a soltar este evento. No me queda nada más que decirle datos cambiados, que se nombra el evento, y en este caso los parámetros que toma, que son los parámetros que tiene, pues, este delegado genérico que yo he metido. ¿De acuerdo? Más adelante, pues, veremos cómo crear, pues, un delegado sin parámetros, para aquí no tener que añadirlo. Entonces, ya lo digo, pues, este, y le digo, NewEventArts, así. ¿De acuerdo? De esta manera, pues, ya tengo, pues, creado lo necesario para que cuando alguien cambie el nombre, mediante la propiedad nombre, pues, se me lance un evento de tipo datos cambiados. Bien. Ahora, ya tengo esta clase creada con su evento, y ahora, pues, voy a crear una variable de este tipo. Bien. Dentro del constructor, por ejemplo, de program, pues, digo, empleados, en igual a nuevo empleado. ¿De acuerdo? Le pongo, por ejemplo, Guille. ¿Vale? Aquí le pongo apellidos. Y aquí le pongo edad, que es de tipo entero. Voy a ponerle, por ejemplo, aquí. Bien. Con esto no tenemos, pues, manejado el evento. Es decir, si yo usara esto y dijera, pues, por ejemplo, el nombre PP, ¿de acuerdo? Pues, yo aquí no sabría cómo recuperar que ese evento que me dice que los datos han cambiado. De hecho, tal como está ahora, pues, daría un error. Esto lo veremos más adelante por qué y cómo solucionar. Bien. Entonces, para manejar ese evento, si os fijáis, aquí no me aparece. Bien. Eso es porque, por defecto, esto es privado, si no le digo que es público. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ponerle aquí, que es público. Bien. Fijaros que ahora sí lo tengo. Doy un espacio. Y para asignarle este evento a algún manejador para ese evento, escribo más igual. Y fijaros que ya me dice, pues, que es de tipo event handler y que el nombre que le voy a dar, pues, en principio es este. Yo aquí podría cambiarlo y podría escribir el nombre que yo quisiera. Bien. Ya lo tenemos asignado. Ahora solo nos falta crear el método, pues, para manejarlo. En este caso, le digo el nombre de datos cambiados. Y acordaros que este delegado tenía como parámetros, pues, Object y EventArgs. ¿De acuerdo? Bien. Y ahora aquí no me quedaría nada más, pues, que hacer la acción que quiera cuando se produzca este evento de datos cambiados. Por ejemplo, le voy a decir, los datos han sido cambiados. ¿De acuerdo? Y con esto ya tenemos creado una clase con eventos y ya sabemos cómo, pues, manejar estos eventos. Es decir, yo le digo que voy a manejar el evento de datos cambiados. Este evento sabemos que es de un delegado de tipo event handler. Le hago más new. New event handler, que es el tipo de delegado. Y después le decimos el nombre del método que va a coincidir, pues, con la estructura de este delegado. ¿Vale? Lo creo aquí. Fijaros que yo aquí podría poner datos cambiados, por ejemplo, los datos cambiados. Y aquí, únicamente, con cambiar también el manejador, pues, ya tendría todo listo. ¿De acuerdo? Esto lo compila. A ver, que me va mal. En datos cambiados. Ah, perdón. Va aquí. Está esto mal aquí. Datos cambiados. ¿De acuerdo? Es decir, siempre que yo le diga el nombre, pues, tengo que crear, lógicamente, un método con ese mismo nombre. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, aquí me está diciendo que puedo actualizar estas referencias simplemente haciendo mayúsculas. Vale, nada. Bien. Pues, en este vídeo hemos aprendido, pues, cómo crear un evento mediante la instrucción de event. Hemos aprendido cómo lanzarlo cuando nosotros queramos. Eh, se hacía, pues, el nombre del evento y los parámetros que tomaba el delegado. Y hemos aprendido cómo, pues, eh, construir un manejador para ese evento, que en este caso era, pues, en datos cambiados. En los siguientes vídeos veremos cómo crear nuestros propios delegados. En este caso usábamos un delegado que teníamos genérico que era el handler. Vamos a ver cómo construir nuestros propios delegados. Y os dije que, por ejemplo, eh, si yo no tenía manejado el evento, esta línea me va a dar un error. ¿De acuerdo? Y veremos cómo poder solucionar, eh, el error si, si este evento no está manejado y nosotros lo lanzamos. Gracias.